Música Pues Sergio, esto es muy complejo que me preguntas, pero sobre todo yo creo que entendiendo un poco cómo funciona el diurético, porque creo que tiene que ver más que nada con los diuréticos, ¿vale? O sea, a veces utilizamos diuréticos como que, bueno, ¿qué hacen? Quitan agua y ya está, ¿no? Cuando los diuréticos, pues son muy complejos, ¿no? Por ejemplo, cosas que pasan con la toma de diuréticos, por ejemplo, hay quien prefiere tomar furosemida, hay quien prefiere tomar piacida, o hay quien prefiere tomar inhibidores de la aldosterona, como la espironolactona o la espironolona. ¿Qué ocurre? Claro, que hay que tener varios conceptos, ¿no? Que hay que saber, en el que todos tienen un efecto positivo en la excreción de minerales, y algunos en la resorción de minerales, pero también tienen efectos negativos, ¿no? Como por ejemplo, a ver, por dar información, a día de hoy se utiliza mucho la espironolactona, pero claro, la espironolactona tiene efectos muy positivos. Por ejemplo, es un derivado de un progestágeno, al aumentar la progesterona cae el estrógeno, y eso te hace llevar un look muy duro, ¿no? Pero claro, también hay que tener en cuenta que es un antiandrógeno, que la espironolactona o los bastones impide que la testosterona se acopie al receptor, y digamos que los anabólicos, por decirlo de alguna forma, dejan de hacer efectos. Por lo tanto, muchas veces se habla de voy a competir la semana que viene, y para evitar el rebote, tomo al lactone y no lo dejo. Cuidado, que esto puede ser un arma de doble filo, por eso mismo, ¿vale? Porque es un antiandrógeno. Por eso es uno de los motivos, perdona Raúl, de que a veces con el uso del lactone también salga ginecomastia, y muchos no lo saben, dicen, no he tenido ginecomastia en toda la preparación, y salen a comer y ¡pum! Y salen con ginecomastia. Claro, efectivamente, la espironolactona eleva la progesterona, que en el hombre es una de los precursores de la testosterona, y aparte es muy diurótica, y cuando la progesterona es alta, el estrógeno es bajo. Cuando se va el efecto, la progesterona baja y el estrógeno se rebota. Hace unos años se empezó a utilizar la esplerenona, que es de la familia de la progesterona, pero no crea inhibición, ¿vale? No crea inhibición y no crea aumento del estrógeno, pero sí es verdad que no tiene esa capacidad. Otro problema que podemos encontrarnos, a día de hoy todavía hay preparadores que utilizan la furosemida, que es un diurético, pues, muy antiguo, de acción muy corta, prácticamente la vida media es muy corta, es decir, que lo tomas, echa un par de meadas y se acabó. En cambio, las tiazidas, lo que utilizamos nosotros en España, la hidroclorotiazida o lo que es el aldactacine, que es una mezcla de estironolactone y tiazidas, tiene un efecto más prolongado, más suave, no te deja tan plano como furosemida, porque al final excreta mucho sodio, potasio y calcio y magnesio, cosa que no hace la tiazida. La tiazida reabsorbe calcio y en ese caso, pues, es más protector. Uno de los problemas que también puede ser, al no controlar el diurético, sobre todo con la tiazida y la furosemida, es que reducen la insulina secretada por el páncreas. Es más, los antihipertensivos, como esto que estamos hablando, hay no de familias de hipertensivos, pero los que más utilizamos son estos, los diuréticos de ASA, como la furosemida, la tiazida y los inhibidores de ardosterona, aumentan la glucosa en sangre creando resistencia a la insulina. Entonces es muy común querer cargar al atleta a la vez que está tomando diurético. O sea, crea una resistencia periférica a la insulina donde al final llegas a la conclusión de que por mucho que cargues, por mucha mierda que le metas, no carga, porque los diuréticos producen esa resistencia. Por lo tanto, al final, la clave es utilizar el mínimo diurético posible para inhibir todo esto. Pero si se sabe cómo funcionan los diuréticos, pues prácticamente se saben utilizar, prácticamente. Últimamente se está, por mi experiencia, por lo que voy viendo, se vuelve a abusar mucho de la furosemida. Por lo que yo voy viendo, sobre todo en España, lo vamos viendo que tenemos preparadores que usan mucho furosemida, por ende, tiran, como os he estado comentando, además, aumenta esa compensación de la glucosa, meten mucha insulina y al final, bajo mi punto de vista, es un pez que se muerde la cola. ¿Por qué? Porque tienes, por un lado, el efecto del diurético, como tú me has dicho, tanta exerción de sodio, hace que el culturista al final se derrita, compensan con meter insulina y yo he comentado en un vídeo que la insulina, cuando hablamos de dosis muy chiquititas, pues en una carga podría tener cierta ocupación más que nada por relajar el páncreas que por otra cosa. Pero claro, cuando hablamos ya de culturistas de 90, de 100 kilos con una masa muscular que tienen que recurrir a dosis muy altas de insulina, como recurren a dosis tan altas de insulina, recurren a hidratos muy rápidos y al final lo que estamos viendo son que están metiendo una hostia de comida de hidrato de carbono en 48 horas, claro, al final llega un momento que la célula da para lo que da. Tú puedes meter tu glucógeno, no puedes decir meto todo el glucógeno que me entre en 48 horas, que es lo que yo últimamente, que ya creo que ya era algo que se tenía bastante superado, la gente se hacía tres, cuatro días de carga más lineal, empezando de más a menos, pero claro, ¿qué pasa? Como siguen metiendo furros en ida, es muy habitual, y yo lo veo como en los años 80, a culturistas el día del campeonato desayunando, que si el helado, que si el enseque, que si no sé cuándo, y eso al final, yo creo que claro, que por eso al final también va en detrimento. No estoy diciendo que sea el caso del concreto de Regan, que no lo creo tampoco, porque ya es un tío con mucha experiencia, pero hablo de lo que sirve bastante en España. No sé tú qué piensas, Raúl. De hecho, de hecho, la realidad, y cada vez se hace más, la carga de carbohidratos, que es muy dependiente de cada atleta, de cada categoría, tiene que estar ya completamente terminada, incluso los dos o tres días antes, es decir, tres días antes de competir, lo que menos se tiene que importar es la carga, es decir, cuanto menos juegues, incluso con la insulina natural de tu cuerpo, mediante los carbohidratos de la nutrición, mejor, porque una vez que empiezas a utilizar diurético, pues se reduce mucho la sensibilidad insulínica y la glucosa no entra a la sangre, y efectivamente tienes que meter insulina, y eso al final es un desastre, totalmente. Por ejemplo, yo protocolo, porque yo veo a mucha gente que dice, hago exactamente el mismo protocolo para un culturista open que para un mens, cuando estamos viendo que los requerimientos en las categorías, tanto por condiciones, por nivel de masa muscular y demás, son muy diferentes, entonces yo creo que los protocolos también se deben de adaptar. Yo creo que, por ejemplo, es algo que las chicas sí que tienen muy normalizado la diferenciación de protocolos según la categoría, pero en tío normalmente lo que veo es que se va a piñón entre lo que entre. Yo, por ejemplo, el otro día alguien me preguntaba que cómo preparaba a un mens, y yo decía, yo un mens, tío, cuando yo entiendo que un mens, en cuanto a definición, debe estar un pelín por debajo de lo que debe ser un open, y precisamente lo que se trata es de preservar un poquito más las formas y no ir a esa definición, buscando obviamente que la piel esté transparente como Mauro, pero no llevarla a esa, a ese estado de moribundo, de cortar agua y demás. Y coincido también con lo que dices tú, que en los últimos días al final lo más importante va a ser centrarse en el consumo de agua y en el consumo de comida. Y volvemos otra vez, Raúl, a las cosas de los años 80 y 90 de cargar de menos a más. además eso ya lo hacía contigo, que tiene más lógica, si vienes de un periodo que estás con los hidratos de carbono bajo, lógicamente el primer día de carga, cuando inicie la carga, si es que la inicias, va a ser el día que estés más sensible con cargar, hacer la carga grande el primer día, luego los dos siguientes días o tres días que vengas, ya simplemente tienes que estar preocupando de tener algo prácticamente lineal y mantener el consumo de agua. Efectivamente. Además, ya no que hay que individualizar a cada atleta para cada categoría, sino que hay que individualizar a cada persona. Sergio, Mauro siempre lo digo, Mauro es un caso aparte, Mauro es el 1% del 100%, el 1%. Mauro es que yo creo que jamás verá la insulina conmigo, no le hace falta. O sea, prácticamente Mauro es muy complejo, simplemente hay que entender su metabolismo, estar muy pendiente de él y darle de comer, darle mucho de comer para que no se vaya. Pero sí debe tener mucha sensibilidad a la insulina, ¿verdad? Sí, sí, sí. Solo viéndole la piel se intuye que tiene mucha sensibilidad a la insulina. Hombre, lo que Mauro come, por poner un ejemplo en contexto, ahora mismo en fase de depresión es que eso es para caerse de espalda, ¿vale? Sin hacer cosas drásticas, ni utilizar insulina, ni nada. Es porque hay un trabajo extremo durante muchas semanas y muchos meses atrás y estamos consiguiendo eso. ¿Por qué? Bueno, oye, ya son cosas mías, tipo de carbohidratos, tipo de cocinado, antioxidantes justos, controlar que el estrógeno no caiga demasiado, etcétera, etcétera, etcétera. Le pusimos un sensor a Josema, bueno, llevará dos semanas, sí, le pusimos un sensor para controlarlo, ver que le cae bien, que le cae mal, y claro, nos hemos encontrado que come una comida de 200 gramos de arroz en seco, la glucosa de 60 se le sube a 85 y le vuelve a bajar. O sea, o sea, hiper mega sensible, ¿sabes? Eso es súper importante. Yo creo que no se tiene en cuenta eso y yo creo que es tan simple como la explicación de que hay gente que te hace volumen con 120 gramos de arroz, 150 por comida y no se ponen gordos y que otros comiendo 50, 60 gramos de arroz no consiguen ni definir. Al final, eso no es más que la sensibilidad a la insulina. ¡Gracias!